Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro y el día de hoy vamos a hablar de perfumes con aromas intensos, aromas que son robustos, fuertes. De esta manera vamos a comenzar con el número 5 y para esta ocasión tenemos a Bad Boy Le Parfum. Y en este caso nos vamos a encontrar con notas de cannabis, vamos a tener también toronja, pimienta negra, geranio, cuero y vetiver. Haciendo que esta composición sea bastante robusta, sea intensa, fuerte por las notas mencionadas, pero que también un poquito lo va a aligerar esta nota de toronja que le va a dar un pequeño toque cítrico, pero que no va a ser muy persistente, ¿no? Lo que sí más vamos a sentir en este perfume va a ser esta nota de cannabis, que lo que hace es que le da un aroma bastante como que ahumado, sucio, así más o menos lo comparo, ¿no? Terroso. Pero que también con esta nota de cuero y el vetiver y el geranio y la pimienta negra también va a dar una diferente composición, ¿no? Pero lo que sí es que esta nota de cannabis va a estar presente desde el inicio hasta el final del perfume. Quizás a algunas personas no les guste mucho, pero sí conozco a bastantes personas que sí les ha gustado este perfume, que sí les gusta esta nota de cannabis y el efecto que da también, ¿no? Y bueno, lo que recomiendo usar en este perfume va a ser en climas fríos, es donde más va a resaltar, quizás de manera semiformal, con una chaqueta de cuero. Considero que sí va a dar bastante bien este perfume a esa imagen un poco descuidada. Como les digo, esta nota de cannabis va a ser bastante intensa, pero sí va a ser también bastante llamativa. Y bueno, también recomendaría un poquito mezclarlo quizás en días lluviosos, porque he llegado a probar este perfume, o mejor dicho, me lo he llegado a atomizar en la mano, lo he puesto en agua. Y como que me da una sensación de un aroma un poquito diferente, que me gusta bastante, que me ha gustado quizás más que lo que representa solamente este perfume. Así que mezclándolo con un poco de agua, siento que quizás van a llegar a sentir otro aroma, no sé, podrían probarlo y dejarme en los comentarios qué tal les pareció. Ahora, en cuanto a duración, este perfume va a llegar a durar entre unas 8 horas a 8 horas y media, o hasta quizás un poco más, hasta las 9 horas. Es un perfume que es bastante persistente, que es bastante duradero, con una estela también bastante buena, de un metro a un metro y medio, proyectando bastante bien la primera hora. Y hasta la hora y media podemos también llegarlo a sentir. Lo cual considero una excelente duración y una excelente también estela. Y de esa manera considero este perfume uno bastante intenso, Bad Boy Le Parfum. Pasando al número 4, nos encontramos con un perfume que de hecho es el más económico de esta lista, pero sin embargo es bastante bueno. Y se trata de Lalique en Crenoir All Extreme. Y con este perfume nos vamos a encontrar con notas de cipres, también vamos a tener resina de lemmy, bergamota, vetiver, incienso, benjui, sándalo y patchouli. De esa manera este perfume va a ser bastante intenso, va a tener una composición bastante fuerte. Que de hecho al principio me pasa algo curioso con este perfume y es que cuando lo automizo lo siento un poco alicorado. Siento como una nota de whisky, ron, de esa manera, ¿no? Pero sin embargo dentro de las notas no vamos a encontrar ninguna nota alicorada. Pero es algo que me pasa a mí, no sé si a ustedes también les resulta de esa manera, si lo sienten también un poco alicorado. Déjenme en los comentarios si sucede eso. Y bueno, también va a ser bastante fuerte gracias al incienso, que lo que hace es que le da un toque un poquito ahumado, serio, oscuro. El patchouli también le va a dar un poquito un aroma terroso junto con el vetiver que van a combinar bastante bien. Y como les digo, el resultado nos va a dar un aroma bastante bueno, que en lo personal me gusta mucho. Y que en realidad lo siento un perfume un tanto semi-formal y también llegando a lo formal. También el uso, recomendaría usarlo en climas fríos, invierno también podría ser una excelente opción. Resaltando bastante bien el perfume, siendo como les digo, un perfume llamativo, que es un perfume que en realidad llama la atención, ¿no? Se hace notar bastante. En cuanto a duración, mi piel me llega a durar entre unas 8 horas, lo cual considero bastante bien, más que todo por el precio que tiene. Con estela de un metro a un metro y medio, proyectando bastante bien la primera hora, hora y media. Como les digo, entre estos tres puntos considero que es bastante bueno por el precio que tiene, ¿no? Ya que es un perfume muy económico. Y por esa misma razón, por lo que vamos a conseguir con este perfume, es algo que te lo recomiendo bastante. Que aunque sea le des una oportunidad y lo pruebes. De esa manera, recomiendo a la Lique en Crenoir All Extreme. En el puesto número 3, ya también nos vamos para otro lado. Porque si bien hemos estado hablando de perfumes que funcionan bastante bien en climas fríos, en épocas de invierno. Ahora vamos a hablar de un perfume que es bastante intenso para días un poco más calurosos, como pueden ser primavera, verano. Y se trata de Terre d'Hermes Eau Intense Vetiver. Y con este perfume nos vamos a encontrar con notas de bergamota, vamos a tener también toronja, vamos a encontrarnos con limón, pimienta de chisuan, geranio, vetiver, incienso, patchouli y amberwood. Haciendo que al inicio sea una composición muy cítrica, porque lo primero que vamos a sentir va a ser la bergamota, va a ser la toronja y el limón, que son notas cítricas. Por eso al inicio se va a sentir como una bomba cítrica y quizás lo primero que tú piensas es que va a ser muy cítrico el perfume. Pero alrededor de una hora va a durar todo esto y va a ir bajando y va a dar espacio también a la pimienta, va a dar espacio al vetiver, al incienso y al patchouli. Dando una composición excelente porque el incienso lo que hace es que le va a dar un poco más de clase, le va a ser un poco más serio, formal. El vetiver y el patchouli les van a dar un aroma un poco más fuerte que se va a llegar a sentir mucho más, por eso es bastante intenso. Y en general es un perfume que recomiendo usar de forma semiformal a informal porque es un perfume que nos va a aportar muchísima clase, muchísima elegancia. Y también un poquito nos va a dar ese tono un poco relajado por esas notas que les decía que van a ser cítricas. Y bueno, en general es un perfume con el que tú te vas a la segura y con el que sabes que vas a conseguir muchísimos cumplidos y sabes que les va a encantar a las personas que estén a tu alrededor porque es un perfume que les encanta a las personas. Las veces que he usado he recibido muchos comentarios positivos, ninguno negativo, entonces es un perfume que funciona bastante bien. En cuanto a duración, es un perfume que en lo personal me ha llegado a durar entre unas 8 horas, 8 horas y media, hasta quizás un poquito más, con una estela muy buena de un metro y medio, proyectando bastante bien la primera hora y media también. Por esa misma razón considero que es un excelente perfume, más que todo por lo que vamos a obtener con este perfume, que son comentarios muy positivos y como les digo es un perfume que te lo recomiendo, o por lo menos que lo pruebes, ¿no? Terre d'Hermes ou Intense Vétida. Para el puesto número 2 nos encontramos también con un perfume un tanto económico y se trata de Club de Noite Intense Man. Lo que pasa con ese perfume es de que tiene un olor similar, o bueno, se lo considera también un clon, del perfume más conocido y bueno, del que consideran muchas personas el mejor del mundo, el cual se trata de Crita Ventus. Y es porque comparten notas similares, las cuales vamos a nombrar unas cuantas que son el limón, va a ser también la piña, vamos a encontrarnos con bergamota, manzana, abedul, jazmín, rosa, ámbar gris y patchouli. De esa manera este perfume va a tener esta nota característica que va a ser la piña, que es una piña en realidad ahumada, que es algo que ha revolucionado el mundo de la perfumería y ha revolucionado también este perfume Crita Ventus y es por eso que es muy conocido. Y bueno, que en general nos va a dar un aroma muy intenso, muy fuerte. Y lo que pasa con Club de Noite es que al inicio ese perfume va a ser un tanto diferente a lo que vamos a obtener al final, ¿no? Por esa misma razón hay personas en las que he escuchado comentarios, he leído comentarios también que me dicen que no les gusta este perfume, que cuando se lo atomizan les parece un poco feo, un aroma un tanto sucio y es algo que puede ser que resulte común, ¿no? Porque cuando tú te atomizas este perfume o la mayoría de los perfumes de Armaf va a resultar esto, va a ser que al inicio se va a sentir muy diferente, va a ser un poquito un aroma como les digo, un poco terroso, sucio, quizás de esa manera se pueda comparar, pero que pasando la media hora, una hora va a tener un excelente aroma, va a ser diferente totalmente. Es un perfume que en general sí agrada, he recibido muchos comentarios positivos con este perfume y por esa misma razón yo te recomendaría que si vas a salir a alguna parte y piensas usar Club de Noite Intense Man, te lo atomizas una media hora antes de salir o una hora antes de salir, porque en realidad lo que tú quieres es de que te sientan bastante bien, que huelas bastante rico y lo vas a lograr de esa manera, ¿no? Atomizándote una media hora va a pasar quizás esta sensación a este aroma sucio, terroso y va a dar espacio al aroma que en realidad tiene este perfume. Y es un perfume que en realidad a mí me gusta en lo personal porque tiene también una excelente duración, en lo personal me ha llegado a durar entre unas 9 horas, en ropa dura muchísimos días hasta semanas y con un aroma realmente rico, agradable. Y en Estela vamos a tener un metro y medio de distancia, proyección, la primera hora proyecta bastante bien, bastante fuerte y no es que va a bajar de golpe, sino baja poco a poco, ¿no? Llegando quizás hasta las 8 horas y a partir de ahí un poquito va a ir bajando más y a las 9 ya quizás quedando al ras de la piel. Pero en general es un perfume que te lo recomiendo bastante, más que todo si quieres un perfume que huela similar a este Cryptad Ventus, que sí lo logra, no es muy parecido, pero quizás sí podríamos decir que se parece en un 80% hasta quizás un poco más. Y por esa misma razón lo recomiendo bastante por el precio que tiene, por el aroma que tiene y por la duración que tiene. Club de Noite Intense Man. Y para finalizar en el puesto número 1 nos encontramos con el perfume más intenso de esta lista y uno de los más intensos que he llegado a probar. Y se trata de Bentley For Men Intense. Y en este caso nos vamos a encontrar con un perfume muy alicorado, fuerte, intenso, con mucha presencia. Y esto se debe a sus notas en las cuales nos vamos a encontrar con pimienta negra. Vamos a tener también hoja de laurel, bergamota, rom, notas amaderadas, canela, incienso, cuero, benjui y patchouli. Donde leo una composición, como les dije, muy robusta, muy fuerte y que también se va a sentir bastante alicorada por esta nota de rom. Que en lo personal lo siento bastante presente. Y al inicio es una nota que no la llego a entender mucho, ¿no? Porque con ese perfume lo que ha pasado es que me ha empezado a doler la cabeza las veces que la he usado. Porque ha habido ocasiones en las que me he atomizado 4 o 5 atomizaciones. Y en realidad sí me dolía la cabeza, lo sentía bastante empalagoso esta nota de rom. Era como echarse toda una botella de rom encima. De esa manera lo siento bastante alicorado. Pero es una nota que se va a sentir muy fuerte al inicio, la primera hora, dos horas. Luego va a dar también espacio a estas notas de la hoja de laurel, va a dar espacio al patchouli, va a dar espacio también al incienso, a las notas amaderadas, al cuero. Que también lo hacen un poco más intenso, ¿no? Al perfume. Pero sin embargo, debo recalcar que son notas que se sienten de muchísima calidad. Son notas que se sienten bastante bien. Y hay personas a las que les encantan estas notas bastante fuertes, ¿no? Como les dije, en lo personal aún no le he llegado a comprender, aún me sigue doliendo un poco la cabeza cuando uso. Me lo siento muy empalagoso esa nota de rom. Pero sin embargo, como les digo, es un perfume que lo considero bastante bueno. También lo considero muy económico. Más que todo, por lo que nos ofrece el perfume, por la calidad que nos ofrecen sus notas de perfume. Llegarías a pensar que es un perfume que cuesta más, pero sin embargo es económico. Y también es un perfume que dura mucho. Las veces que lo he llegado a usar, en lo personal me ha llegado a durar entre unas nueve horas. Y hasta quizás un poco pasando las nueve horas, seguía sintiendo este perfume. Y bueno, con una estela bastante buena de un metro y medio, proyectando bastante bien la primera hora y media a dos horas, proyecta mucho este perfume. En ropa se queda días. Y bueno, como les digo, es un perfume que en lo personal no lo he llegado a entender. Pero sin embargo, sé que hay personas que les encanta, que les encanta estas notas talicoradas. Y si tú eres una de esas personas que les gustan las notas de ron, whisky, notas de licor, es un perfume que te lo voy a recomendar totalmente, porque como les digo, es un perfume económico, pero sin embargo es un perfume muy bueno, es un perfume con mucha duración, con notas de calidad, con un aroma también que, si te gustan estas notas talicoradas, sé que te va a encantar. Ventry for Men Intense. Y bueno, de esa manera hemos llegado al final del video. Me gustaría que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de estos perfumes, qué perfumes tú recomendarías. Y si te ha gustado el video, por favor dale a like, suscríbete. Y conmigo nos vemos en otra oportunidad. Adiós. Adiós.